Buenas tardes, hoy es nuestro último seminario por este año, el año que viene esperamos igual de entusiasmo, desde la primera semana que tengamos el seminario, ya saben miércoles a las 3 de la tarde y bueno hoy el profesor, yo le pongo profesor, el profesor José Álvaro de Cornel nos va a hablar de las lenguas históricas de la física y astronomía de América Latina y es representante de los egresados en el Consejo de la Facultad de la Escuela de Física y es el investigador principal del proyecto B, su proyecto es súper interesante, o sea quien quiera averiguar tiene su Facebook, así que Twitter también, así que bueno, comenzamos. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias a la escuela por haber invitado a esta discusión, el tema, el tema histórico de la física y astronomía de América Latina y lo que yo les quiero presentar es las cosas más preciosas que hay en la región física de la economía, de acuerdo por supuesto a mi criterio, ¿no? lo que quiero que quede claro es que lo que van a ver ahorita no es el resultado de un proyecto que ya ha terminado y que yo les estoy presentando a ustedes como resultado, lo que están viendo, lo que van a ver es un esbozo de la arquitectura de un proyecto de investigación sobre los aspectos más importantes de la física y de la economía en América Latina. Entonces, ese es el objetivo del proyecto y este es el título del proyecto. Este es un trabajo conjunto que estoy haciendo con el profesor Martín Laduro, que ya viene por ahí en el camino, y bueno, y quien le saca. ¿Qué es lo que nos motiva o nos motiva el embarcarnos en esta investigación? Bueno, resulta que la historia de la física y astronomía en América Latina ha sido investigada, ha sido investigada por físicos, por físicos que dejaron de hacer física y ahora hacen historia de la ciencia, ha sido investigada por sociólogos de la ciencia, y claro, cada región ha desarrollado su historia a diferentes niveles. Por ejemplo, la historia de la física en Venezuela se conoce más o menos desde 1500 hasta 1960, es decir, cuando uno podría decir que no había física, pero sin embargo ese no había física, sí había física, porque la física en Venezuela empieza con Carlos del Pozo Sucre en 1799, que cuando Alejandro Humboldt viene a Venezuela, lo encuentra haciendo experimentos de electricidad y había fabricado toda la instrumentación, porque se habían leído los tratados de signos de la FON de electricidad y las memorias de Benjamin Franklin, y el calabozo él fabricaba para Nayo, porque eso era una necesidad local. O sea, la física en Venezuela empieza allí, ¿no? Y está estudiada más o menos hasta 1960, básicamente, por Buñajaira Frenk, el grupo de estudios de ciencia de libro. Pero cuando realmente uno puede decir que se empezó a hacer física en Venezuela, esa historia todavía está por lo tanto, no se le explica, ¿no? Pero, por ejemplo, los argentinos, los mexicanos, han estudiado su historia de la física y la astronomía. ¿Qué es lo que no existe? No existe una visión de conjunto. Yo no puedo agarrar a un físico de la región y que me diga, pero, globalmente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? No existe, porque esa perspectiva no ha sido constituida. Y ese es uno de los objetivos, de hecho. Como no existe, nuestros estudiantes carecen de historias que los motiven y no quieren poderos ejemplares de frente. También hay otro problema. El ser latinoamericano es una cosa bien interesante, porque somos algo novedoso. Es el aporte que hacemos nosotros desde el Nuevo Mundo para la cultura universal. ¿Por qué estamos inédicos? ¿Qué es lo que es inédico? Bueno, que los españoles vinieron por acá, pero no pudieron implantar el 100% de su cultura. Tuvieron que implantar una cultura que es mixta, que es mezclada, que es mestiza. Si uno se lee, por ejemplo, los trabajos del historiador Cargarrama, realmente ese es el aporte de los latinoamericanos hacia el mundo. Pero esto no está en un problema. Y es que los intelectuales de toda la región siempre han manifestado una angustia etológica del ser latinoamericano. Por ejemplo, un alemán no se pregunta si la filosofía que hacemos los alemanes es una buena filosofía o una buena filosofía. O, ¿hacemos filosofía los alemanes? No, pero si uno agarra, por ejemplo, un libro como este, que es Latinoamérica, filosofía, identidad y cultura, puede ser preguntar acá, ¿verdad? Porque dicen, ¿es posible una filosofía latinoamericana? Existe una filosofía latinoamericana. Esa auténtica y original filosofía latinoamericana. ¿Qué función tiene o debe cumplir la filosofía latinoamericana? Entonces, esta duda ortológica existía también en la literatura. Hasta el mundo de la literatura de la cultura latinoamericana de 1960, los latinoamericanos se preguntaban, mire, pero ¿hacemos nosotros literatura? Entonces, esta duda y su estimación también afecta al que se siente crítico. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes no sienten que desde el principio nuestra cultura ha sido partícipe de la ciencia universal, cuando en realidad se lo sirve. Y eso es parte de lo que voy a mostrar brevemente. Entonces, en este proyecto, nosotros estamos tomando una misión hemisférica del continente latinoamericano. Y nos estamos haciendo, estamos inspirando en la propuesta del historiador británico, Felipe Fernández Armento. Que es británico, que es hijo de gallego, pero, 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 pero... O sea, hizo todo su vida en el chiquitín con Oxford y es británico. Que hace otra cosa bien interesante, porque después de descubrir, aunque él en su libro no lo menciona, que Henry Eugene Paul, quien era presidente de la Sociedad Americana de la Historia, en 1932, en una ponencia de la Sociedad Americana de la Historia de Estados Unidos, que se llama The Ethics of the World in America, él propone exactamente lo mismo. Y dice, las ciudades, la metrópoli de América, no era ni Boston, ni Nueva York, sino Ciudad de México. Hasta 1800. Entonces, que nosotros debemos de estudiar la historia de las Américas como un conjunto, y estar menos pendiente de esa división norte-sur. Esa división norte-sur es una cosa reciente. Por toda la historia del continente americano, desde 1500 hasta ahorita, históricamente, ¿quién ha sido más importante del sur? Y si hablamos ahorita de influencia, bueno, ciertamente, tenemos los McDonald's aquí, pero anden por qué el ciudad norte-americano y vean cuántos cuántos restaurantes mexicanos en Pedro no existen. De manera que hay una influencia mutua. Y lo que Fernández de Armento dice es que la historia también debe ser tratada de morita. Porque, por ejemplo, los megaternos fueron destruidos tanto en el sur como en el norte. Entonces, uno puede enfocar y ver toda la región como un toque. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, inspirados en Fernández de Armento, consideramos el papel importante de la transconstrucción de los movimientos migratorios. No consideramos los movimientos migratorios de los latinoamericanos hacia Europa, y asumimos como propios los desarrollos de la economía y de la física realizada por los latinoamericanos en los países anglo-francofones. Es decir, incluimos los Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que yo les voy a invitar ahorita es que hacer un gran viaje. Un gran viaje por la geografía y por el tiempo. Ese viaje empieza en Iberia porque la ciencia en América Latina empieza con Iberia. Luego, nos vamos a ir hacia la hacia los desarrollos que hicieron los aborígenes en la economía, la ciencia colonial, y luego vamos a ir hacia México moderno y Centroamérica. Luego, vamos a ver los desarrollos del norte de América y las Andillas. Luego, vamos a hacer un viaje que va desde Ecuador hasta Chile a Chile, haremos una breve parada en el centro de la Guyana francesa, que la Guyana francesa es parte de la región de Guamérica. Y de allí nos vamos a ir desde Brasil hasta la Patagonia. Luego, vamos a terminar viendo los desarrollos de todos los latinoamericanos que han migrado hacia el norte. Como dije, no vamos a hablar de los latinoamericanos que se han ido hacia Europa. Y aquí termina nuestro viaje geográfico, pero quiero que tengamos presente una división temporal. Esa división temporal son los nuevos estados de 1830 a 1880, la transición del siglo XIX al siglo XX, 1880, 1914, y luego tres periodos, el periodo de las dos guerras mundiales, la guerra fría y lo que podemos llamar el nuevo milenio, que también lo podemos llamar de otra forma que es el periodo de la ciencia grande en la física en la región latinoamericana. Y aquí quiero hacer una breve pausa. Voy a tomar unas nueve láminas. antes de empezar este recorrido para explicarles un problema que existe en la historia de la ciencia. Y para explicar ese problema lo voy a hacer un poco desde un punto de vista un poco personal. Y es lo siguiente, yo acabo de terminar este curso. Ayer presenté el examen final. de un curso de la Universidad de Colombia que dirige el profesor Jeffrey Sack. Y allí hay que leerse un montón de libros. Uno de ellos es el libro sobre el fin de la pobreza. que es este libro que tengo aquí. En ese libro en el capítulo 2 el profesor Sack habla sobre la extensión de la prosperidad económica de Inglaterra y se pregunta por qué Inglaterra fue la primera. La prosperidad que disfrutamos hoy viene de acontecimientos que ocurrieron en Inglaterra. ¿Pero por qué? Entonces hay las seis razones y la tercera razón se refiere a la revolución científica. La primera razón dice que es porque la sociedad británica era relativamente abierta que ofrecía más posibilidades a la iniciativa individual. La segunda razón porque Gran Bretaña poseía instituciones de libertad política que se iban reforzando y la tercera la dice de esta forma y voy a leer. Dice en tercer lugar y esto es fundamental Gran Bretaña se convirtió en uno de los centros principales de la revolución científica europea. A partir del renacimiento y después de siglos durante los cuales Europa se había dedicado principalmente a importar ideas científicas de Asia la ciencia europea realizó avances cruciales. La física moderna surgió del descubrimiento astronómico de Copérnico Traje Efren y Galileo. Con la previsibilidad política británica el pensamiento científico especulativo tuvo ocasión de prosperar y los avances científicos del continente estimularon la realización de numerosos descubrimientos científicos en Inglaterra. El salto decisivo llegó en 1687 con los principios matemáticos de Isaac Newton uno de los libros más importantes más científicos. En esta narrativa el profesor Isaac tal vez sin saber ha tomado parte de una narrativa dominante de la historia que se llama la gran tradición o The Big Picture y que está basada en el hecho de considerar que la ciencia avanza gracias a los esfuerzos de grandes personalidades. Por ejemplo cuando yo estudio la historia yo me enfoco en esas personalidades me enfoco en Copérnico me enfoco en Newton me enfoco en Kepler y me olvido de todas las otras cosas que hemos hecho. Eso tiene un problema tiene un problema para nosotros los latinoamericanos que es que no hay forma bajo ese esquema de narrativa de incluir los desarrollos de Iberia. Y fíjense lo siguiente la historia estudia la historia de la ciencia estudia los cambios en la ciencia y cuando yo digo que los cambios en la ciencia fueron una revolución científica yo estoy usando una metáfora para describir una situación que es bien compleja y cada vez que yo cojo una metáfora pongo cosas y dejo cosas. Entonces la península Ibérica aquí tenemos los viajes del imperio español y portugués ustedes no me pueden decir a mí que esta gente salió de esta penínsulita a conquistar el mundo sin tener un dominio de la ciencia y la tecnología de la época. Tenían que tenerlo. La pregunta es válida porque cuando uno estudia los libros de la historia de la ciencia los libros con los cuales se enseña la historia de la ciencia en todas partes del mundo bien se ha escrito por ingleses por anglosajones bien se ha escrito por franceses bien se ha escrito por italianos en ninguna parte aparece mencionada de la libertad y no sé qué quiere decir eso y volviendo a la angustia antológica latinoamericana que los estudiantes de ciencia cuando uno les presenta eso dicen pero es que mi cultura no ha sido parte de la ciencia cuando es falso si uno toma un promedio de un curso general cualquiera haciendo un promedio de todo lo que se enseña en los cursos de la ciencia en todas partes de la región latinoamericana y del mundo más o menos algo así uno empieza la ciencia en el mundo antiguo los filosofólicos los pitagoras los aristóteles luego la ciencia de la media la ciencia de los árabes aquí a veces puede que se mencione algo sobre España porque en Andaluz estaba la escuela de traducción de Toledo y parte del conocimiento árabe llega a Europa a través de las traducciones y puede haber que existe una pequeña mención en España allí pero por lo general cuando hablamos del renacimiento y la ciencia moderna bueno la historia va igual lo hablamos de Leonardo da Vinci de Copérnico de Francis Bacon el método experimental el magnetismo de William Gilbert se habla de Harvey la circulación sanguina y hablamos ya entramos en la revolución científica de Kiko Brahe de la ciencia de Galileo de Scott de Boyle de la historia de Scott de la historia de Scott de la historia de Newton la polémica entre Newton y Leipzig por el cálculo y fin decimal y el bufón y la otra bajo esta perspectiva no hay forma que uno pueda introducir los desarrollos los aportes que hizo Iberia a la ciencia entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿le debe algo Francisco a la intelectualidad española influyó Iberia en la revolución científica y pongo aquí revolución científica entre comillas porque lo que yo estoy hablando es del cambio en la ciencia influyó Iberia en el cambio en la ciencia y en mi aspecto bueno si yo no puedo explicar los detalles de esto tenemos que durar más de las 2 horas 45 que me da el tiempo que tiene la cámara allí de forma que no lo voy a hacer al final le voy a dar una respuesta visual y la respuesta se la voy a decir créanme es sí sí España influyó y hay historiadores que lo han hecho que lo han estudiado por ejemplo Jorge Canizán que es un historiador ecuatoriano que es profesor de historia de la Universidad de Texas ha venido estudiando el tema y tiene un trabajo que se llama si la ciencia ibérica en el conocimiento se puede ignorar si uno no existe historia de la ciencia sin Iberia si uno saca Iberia tiene una historia chuputa y una persona del mundo del norte de Europa que ha dado un aporte muy importante es Pierre Hoitans holandés y esto es porque él se enamoró de Portugal y estudió todo el desarrollo de los aportes de la ciencia de los gobiernos portugueses y aquí voy a poner un puntito una de las conclusiones de su trabajo es que el inicio de la ciencia moderna hay dos causas una de las causas tiene que ver con la ciencia natural y los cambios metodológico y epistemológico el que estaba con el colombiano relacionado con eso y con los colombianos y luego la transición de una visión organística a una visión mecanística del mundo y en donde fue un poco importante la filosofía experimental y la contribución del dinero de médico de arquimista de cartógrafo de crioto y de fabricante instrumentos y en Iberia existía de todo ¿cuáles eran los problemas de interés en el siglo 16 y 17? bueno la astronomía del mapeo celeste del hemisferio sur los cometas la cartografía marina topografía navegación o sea si ustedes estuviesen estudiando para dar un aporte en la ciencia física en 1500 esos son los temas que iban a estar estudiando eso es lo que es importante y el aporte Iberia en cada uno de estos rubros es significativo entonces para para dar un un resumen de una respuesta que es muy larga porque la voy a poner en un chiquitito viene de la propuesta de de Barrero Osorio que lo resume de esta forma el aporte principal de España a la historia de la ciencia en los arbores de la nueva revolución científica consistió en la creación e institucionalización de las prácticas empíricas para el estudio de la naturaleza americana y le voy a dar una pequeña referencia en el traje del libro para porque si no el nombre se me va a olvidar pero esto es algo que ocurre en la isla de Santo Domingo en el frío dominicano hay una persona de nombre Antonio de Villasante Antonio de Villasante de 1514 había recibido una encomienda de 35 indios Tainos y obtiene una licencia para explotar el bálsamo y otras drogas de la isla ahora en Europa se conoce una cierta variedad de bálsamo que estaba descrita en el libro de Victoria entonces se plantea la siguiente pregunta este bálsamo que viene de esta región nueva es igual al otro bálsamo y como hago yo para probarlo ¿qué pruebas tengo yo que hacer ¿verdad? sobre esta sustancia que está aquí para saber si hay un balamiento entonces en toda la región de América se comienzan a presentar estos problemas y entonces el tratar de dilucidar eso genera una nueva visión del mundo porque recuérdense que venimos del periodo escolástico donde lo que decían los libros era la verdad pero ahora yo me tengo que experimentar tengo que poner esa sustancia a prueba y al hacerlo yo comienzo a crear las semillas del método escolástico aquí le quiero dar una pequeña referencia esto es de la filosofía de la Royal Society y esto es una un artículo de Robert Boyle de Robert Boyle en donde le pide a las colonias que generen información sobre qué es lo que está pasando en las colonias de la Anglosajona y eso lo hace en 1665 ahora resulta que esto no es nada más ni nada menos que una copia de lo que hacían los españoles era la relación geográfica de 1577 donde la corona le pide a todas las regiones de América Latina que bueno que averigüen quienes son de ahí viene la etnografía que hay que conocer los pueblos pueblos indígenas que recursos naturales había que bálsamos había que nuevas cosas había y todo eso había que describirlo y enviarlo a España a India a la casa de contratación y la casa de contratación de India pasa a ser el primer centro científico del mundo porque ahí es donde yo recojo toda la información y la comienzo en la visita entonces las prácticas espíricas de la ciencia moderna no estaban conectadas con la cultura católica protestante simplemente era un requerimiento del imperio para poder tener control a larga distancia para poder yo controlar a larga distancia tengo que saber con qué recursos se contaba en este nuevo sitio y yo tenía que generar prácticas para recoger información ahora bien y con esto voy a terminar esta breve esta breve parada antes de empezar el viaje ¿cómo podría yo incorporar a Iberia en la historia de la ciencia latinoamericana? lo puedo hacer con dos marcos conceptuales uno considerando la ciencia como pasería es decir la ciencia como nachi ¿por qué? porque en el periodo moderno la metáfora que usaba toda la gente que vivía en 1500 era de vamos a cazar el conocimiento y si uno se lee todos los trabajos de la época la gente incluso los exploradores los exploradores iban a la casa del conocimiento a la casa de cosas entonces si uno va a diseñar un curso de historia de la ciencia y uno se enfoca en la ciencia como venacio uno puede incorporar fácilmente los aportes de Iberia la otra forma es mirar la ciencia desde el Atlántico es decir todos los países desde el Atlántico contribuyeron al desarrollo de la ciencia tanto los anglosajones como los países iberianos y esto es parte de un trabajo que estoy por publicar que se llama Cacería y Mundo Atlántico la angustia ontológica latinoamericana y enseñanza de la historia de la ciencia vistas de la ciencia bien luego de esta breve parada ahora vamos a Iberia vamos a ver como comienza la historia y claro fíjense ahora vamos con un viaje turístico y voy a pasar una cosa un poco un poco rápido que bueno un turno entonces fíjense estamos en Iberia y ustedes saben que la patente de la máquina de vapor es de 1698 bueno una de las primeras gemas es Jerónimo Dayanz un inventor navarro que mejoró la instrumentación científica y tiene la patente de 1606 que la pueden buscar la pueden buscar en internet o en leerla de su máquina de vapor y está descrita en el libro de García Tapia que se llama patente de invención española y en el siglo de Roma otra gema es Domingo de Soto Domingo de Soto fue el primero en establecer un cuerpo en caída libre sufrir una aceleración constante y esto ha sido estudiado por William Guavas bastante hay por cierto un artículo un primer artículo sobre esto en el Física Review de 2009 y hay algo bien interesante y es que Guavas en este trabajo sobre los padres jesuitas y el otro ha logrado no diría demostrar pero plausiblemente mostrar como Galileo se enteró de los trabajos de Domingo de Soto aunque no sí ahora fíjese brevemente porque es una historia bien complicada como ocurre eso resulta que Galileo Galileo tiene su libro uno de los tantos que no recuerdo y lo lleva al Colegio de Roma y al Colegio de Roma le dice mira acuérdense que Galileo es con Pisa le dice mira tu teoría está buena porque es que tu lógica está malísima porque aparentemente los profesores de lógica y de Pisa no eran buenos entonces en el Colegio de Roma le prestan todos los libros sobre lógica a Galileo y en esos libros iba información sobre los trabajos de Domingo de Soto entonces así es como Domingo de Soto con Domingo de Soto se entera de de los desarrollos que había hecho Domingo de Soto entonces nosotros estamos contribuyendo a la historia de la física desde el mismo principio luego ahora venimos a este el observatorio de los mayas que ya estamos de vuelta en en América y de los mayas queremos resaltar el sistema numérico base base 5 ¿verdad? y que aquí aquí lo pueden ver como una concha para el cero un punto para el uno y una raya para el cero ¿no? y luego el sistema de observación de la astronomía maya que era una astronomía pre-teniscópica que estaba basada en el uso de instrumentos de piedra pero que era de muy alta precisión incluso podían predecir mejor que la europea de ese momento por ejemplo el año solar tiene 365 días 5 horas 48 minutos y 27 segundos que lo obtenía por los mayas difiere de 20 segundos ahora para que los mayas pudieran obtener esta precisión tenían que no solamente tener una buena observación sino además tener protocolos para manejar la data porque esta data es data que se graba a lo largo de los siglos o sea imagínense en 100 años yo grabo este volumen de información y yo me lo guardo ¿cómo lo proceso? ¿cómo lo administro para que 100 años después yo lo causa? eso requiere de unas habilidades increíbles claro lamentablemente no sabemos cómo lo hicieron porque los códices fueron destruidos y por supuesto los mayas no tuvieron ningún impacto sobre la ciencia que se hace después pero el que ellos hayan hecho esto por sí solo es algo realmente genial y es una hebra de la física y autonomía de América Latina ahora tenemos a Fray Alonso de Veracruz que escribe el primer libro de física de América Latina escrito en 1557 e impreso en América que era el libro o es el libro física estructural es un libro por supuesto de física aristotérica sin embargo Fray Alonso de Veracruz fue estudiante Domingo de Soto en San Patria entonces el libro puede ir trazando cuáles son todas las influencias de nuestra física en la época colonial luego tenemos acá el debate del cometa de 1680 de Carlos y Núñez y Bófra con el padre de Unseguio Unseguio Esto es bien interesante porque en 1680 estas dos personas y otras más estaban discutiendo posiciones intelectuales antagólicas mediante libros o sea que había unas posiciones diferentes que estaban siendo discutidas en el mundo y es interesante porque uno puede uno puede ver que no recuerdo ahorita el nombre no lo tengo en mente pero el presidente de lo que es el Polish de Harvard en Boston tenía posiciones todavía más radicales que estos dos en el sentido de que los cometas traían la muerte traían la pestilencia mientras que si no es psicóloga se oponía se oponía a eso y en estos libros están todos los cálculos matemáticos que él hizo para mostrar las predictorias del momento venimos ahora a Brasil Holanda ocupa Brasil y en 1639 se construye el primer observatorio astronómico en el hemisferio sur el observatorio de Recife y era un observatorio tan moderno como cualquiera que existía en Europa en esa época y el astrónomo Grob Mark realizó observación astronómica por casi 50 luego tenemos la expedición hispano-francesa para medir el arco meridiano y el paso de Beno a Baja California y la expedición de Alejandro Malespina tenemos el descubrimiento de los metales el latino en 1748 el proletorio de Uroa el tusteno en 1783 y el Banaria en 1801 ambos en México uno en un descubrimiento en Ecuador y los otros dos en México gemas de la física y la astronomía en América me voy a tener acá un momentito en la expedición de Alejandro Malespina porque al final hay una presonvencia bien interesante esta fue una misión con un activo científico y político que era la elaboración de cartas marinas y cartográficas en este video montaron un observatorio provisional y observaron el plánsito de Mercurio por el sol y quiero que se recuerden de esto porque más adelante hay una consecuencia importante y por supuesto había un objetivo político que era secreto pero que era investigar cuál era el estado del imperio vamos ahora a el México moderno y Centroamérica y de nuevo aquí tenemos lo siguiente vamos a o sea vamos por el México moderno pero previamente quiero parar en la parte temporal de los nuevos estados en la época de los nuevos estados de 1830 a 1880 tenemos el caso de Octavio Fabricio Mossotti que es un físico y astrónomo conocido por la recusión de Mossotti Claus que ocupó la cátedra de la física experimental de la universidad de Buenos Aires luego tenemos esto es muy interesante uno no lo pensaría pero Francisco Díaz como rubia creó una visión mexicana para la selección del tránsito de Venus por el sol que viajó financiado por el gobierno mexicano en 1874 a Yokohama para venir el tránsito este es el tránsito de Venus de 2004 a 2012 y este es el de ellos de 1874 por supuesto está toda una serie de fotos solamente estoy tomando la primera foto que es una gema de luego tenemos la uranometría argentina que es una obra del astrónomo estadounidense Benjamin Gold que a pedido del crecimiento Sarmiento Sarmiento fue embajador de los Estados Unidos por tres años y ahí conoció cuando fue nombrado presidente argentina invitó a que fuera argentina fundó el observatorio nacional de Córdoba y por un mucho de años o veinticinico de años estuvo ya mirando las estrellas y mapeando las estrellas y crea lo que se llama la 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 Argentina argentina luego tenemos acá la misión brasileña en 1882 la observación del tránsito de Venus que viajó a Punta de Arenas viajó a Sainte de San Tomás y a Orinda Orinda no está muy lejos de donde está el observatorio de Córdoba y por supuesto todo el mapeo celeste del hemisferio sur viene del trabajo que se hizo en el observatorio nacional de Córdoba venimos ahora a México y a América Central y por supuesto si uno habla de la física de México tiene que hablar de Salvador Boyarta Salvador Boyarta si bien hizo una parte de su trabajo en MIT en rayos cósmicos a partir del año 1949 retorna a México y es el fundador del padre de la física ahora entre una física teórica de alto nivel tenemos una física muy interesante que es totalmente aplicada pero que es sin duda muy interesante y es la física de las tortillas Feliciano Sánchez Inesio a través del trabajo de el proceso físico de crear tortillas ha generado aproximadamente 60 artículos y 9 patentes sobre cómo hacer la masa de la tortilla en tiempo más corto a partir de lo que es lo que se llama pues la misma física de softmax ahora entre ellos dos hay de todo tenemos la relatividad general de Miguel Acuberi la física nuclear de Marco Moschinski la mecánica fractal de Alexander Malanquil y la psicoquímica y catarsis teórica de Octavio Noa recuerden que esto que ustedes están viendo son los puntos que nosotros creemos que debemos estudiar y desarrollar para poder entender cuáles han sido los aportes de América Latina a la física y a la y a la luego tenemos acá el segundo astronauta que es Rodolfo Neri Vela que tiene un PHD de la Universidad de Birmingham y que estuvo en la en la en la misión de 1980 y luego tenemos la la parte digamos que es más débil en física de América Central en donde hay un conservatorio pequeño pero que está generando maestría en 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 astronomía y en astrofísica y hay una hay una física que está muy aplicada al uso de las técnicas de electrobandetismo para el mapeo de yacimientos arqueológicos y también el mapeo de las infusiones salinas en acuíferos posteros luego el caso de Bernardo Lombardo que estudió en Berkeley que es padre de la física en Panamá y realmente fundador de la física médica en Panamá la física de Centro América ha sido una física de pequeña escala y muy relacionada con temas aplicados y necesidades inmediatas para el Panamá y ahora vamos hacia la región del norte de América y de las Andillas acá tenemos el caso de Tuvar Nando Tamayo que es el primer latinoamericano en el espacio luego si vamos a Puerto Rico en Puerto Rico obviamente tenemos el radio telescopio más grande del mundo en el reservatorio de agresivo tenemos el caso de los estudios de lanzamiento de Globo de Rayos Cósmicos de Sergio Corfe en Puerto Rico en 1948 y más recientemente tenemos a Ernesto Estrada un sistema complejo aunque recientemente Estrada se fue de Cuba que hoy indica es profesor en una universidad en Inglaterra pero con muchos años estuvo trabajando en dentro de la isla en el caso de Venezuela tenemos el observatorio institucional de Moato que está en Sida tenemos algo que yo no sé si ustedes conocen pero esto para mí el día que lo descubrí es una cosa absolutamente impresionante no hay ningún científico latinoamericano en la ciencia física que tenga un paper con mayor número de cifras que es Mario Vecchi Mario Vecchi además es un hombre espectacular como se ponga en la manera en que usted lo ponga porque cuando hizo física de básica hizo física de altura luego se dejó de eso y quiso hacer tecnología y creó la primera computadora venezolana con sorpresa Cinertec en 1982 luego el viernes negro derrumbó el negocio y se fue al laboratorio Bell y los laboratorios Bell creó tiene por lo menos 10 o 12 patentes en los laboratorios Bell luego se fue al laboratorio Bell y pasó a ser ejecutivo de Time Warms como ejecutivo de Time Warms fue cuando todo Estados Unidos estaba trabajando con Dialab él creó la primera empresa para para crear internet por casos ahora lo estábamos tanto entonces recientemente Nature publicó la lista de los 100 papers más importantes de toda la historia de la ciencia y Mario Bell tiene el número 86 con 13.000 siglas por su trabajo sobre la técnica de recosición simulada ¿ustedes quieren saber recosición simulada? el paper fundacional es el paper de Mario Bell con dos personas más en el momento en que se publica este artículo Mario Bell era el jefe del laboratorio de semiconductores del instituto venezolano de investigación de semiconductores luego otra gema es el el RB1 nuestro director nuclear que durante un tiempo pues tuvo una importancia grande en América Latina ahí por allí se dice que era el primero en América Latina eso es una no es cierto en todo caso es el tercer y fíjense ustedes que aquí hay algo bien interesante los argentinos decidieron comprar los planos y fabricar su rector mientras que los venezolanos los compramos a los millares malos por eso es que hoy los argentinos pueden fabricar rectores y aquí ya ustedes saben luego tenemos un caso del ingreso febril y su el cubrimiento de dos esteroides la predicción reciente de desesperación del cometa del cometa y en física tenemos a Ana María Font y a Fernando Férez Pondero que acaba de ser elaborado recientemente luego en Colombia tenemos el observatorio nacional afronómico de la Universidad de Colombia el observatorio de la Universidad de Naniño y personas que han hecho trabajo muy importante Ángela María Pumbán que también es miembro de la Academia de Ciencias del Segundo y a Juan Manuel Pejero en Astrofísica y Economía Alberto Pondero 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 de la Física y Economía en el Perú Vamos ahora hacia los países andinos en los países andinos tenemos el Laboratorio de Física Cósmica de la Universidad Mayor de Santo Andrés y el Observatorio Astronómico de Injarmarca en Perú aquí fue donde se descubrió el biome por un grupo brasileño británico luego en el caso de Ecuador aquí tenemos otra cosa bien interesante Ecuador fabrica sus satélites mientras que nosotros los compramos a los chiles hay diferencias ¿no? en el caso de Chile tenemos a Claudia Hoxley Weissman que se ganó el premio de 100 mil dólares de la T.W. real de nuevo del 2013 por su trabajo en física de plasma y Miguel Kindle a quien tuve la oportunidad de conocerlo porque estuvo acá en Venezuela fue profesor de la Universidad de Simón Bolívar con la teoría que explica el fenómeno de los chain bias en el magnetismo en Chile hay dos observatorios porque el desierto de Atacama es seco alto y tiene poca contaminación de lumínica y pues que te puedo decir Chile posee el 40% de toda la observación astronómica del mundo y va a tener pronto el interferómetro con 66 antenas a un costo de 1.200 millones de dólares que es el alma espiritual de Atacama Large Winter Winter Vamos ahora a Brasil hasta Patagonia con una pequeña parada del centro Curú que es el centro espacial de la Patagonia en la francesa no hay que olvidarse que todas las zonas y los observatorios espaciales que han sido lanzados recientemente todos han salido de aquí todos han salido de la región el observatorio espacial Herschel Spline y las ondas Rosetas que acaba de estudiar el cometa todos salieron de Latinoamérica Brasil 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 bueno tenemos la Universidad de San Pablo tenemos a Guatají fundador de la física de la Universidad de San Pablo de San Pablo también Mario Schoenberg que es conocido por el límite de Schoenberg de San Pablo en San Pablo en San Pablo José Leite López que por cierto fue el tutor de Andrés Caldey y durante un tiempo creo que de alguna forma tutorial una persona acá en Venezuela César Láquez que como dije es un co-descubridor del meso Pío del peón y pero por motivos políticos que yo todavía no he terminado de comprender bien la Universidad de San Pablo quería ser lo mejor del mundo y entonces se trajo a la crema de la crema de toda la disciplina gente como el historiador Fernando La Güell el sociólogo Claude Emi Strauss y bueno en física aporta aquí el matemático Falcón Pien luego tenemos en la Universidad de Rio de Janeiro donde tenemos a Ronald Gross su estudio de radio cósmico el descubrimiento del efecto termoeléctrico por Joaquín Costa Rivello y tenemos un detalle bien interesante de que es lo siguiente Arthur Compton hace una visita a la expedición de radio cósmico en 1941 pero esta es una visita con deporte político porque recordaremos que en esta época en Brasil no se había decidido si estaba con Alemania o si estaba con los Estados Unidos entonces la ciencia fue utilizada como una arma de la diplomacia es decir tú quieres mejorar tu ciencia nosotros te apoyamos si estás con nosotros pero los alemanes también estaban en lo mismo finalmente pues este todos los trabajos de Guantajín vienen siendo financiados por la fundación Rockefeller bueno no solamente porque se estaba haciendo ciencia de calidad allí sino por el interés de los Estados Unidos de ganarse a los brasileños hacia la causa de Estados Unidos y no hacia la causa de Mar otra gema de un puente luego acá tenemos casos bien interesantes de ciencia explicada que es la relación del Instituto de Física Única de la Única donde se desarrolló toda la fibra óptica con la cual ahí ocurrió algo bien interesante y es que en los laboratorios Belen Cerqueira Leite Pereira Porto y D. Perfilo todos trabajaban en los laboratorios Belen en los Estados Unidos y Brasil los reclutó para el Instituto de Física de la Única y allí comenzaron a ser Física de Estado Sólido pero muy aplicada al desarrollo de la fibra óptica en Brasil y por eso hay que Brasil porque es uno de los países latinoamericanos por ejemplo en Uruguay tenemos el observatorio económico Los Molinos tenemos a Rodolfo Gandini que inventó la representación cumple en la teoría de Jack Mills en 1986 pero junto con Don Tony Trías pero no nos olvidemos que para esa época eran profesores de la Universidad de San Juan Así que es un trabajo que realmente está hecho acá en Venezuela con diferencia de meses porque justamente en el 86 ellos estaban yendo pero toda la trayectoria y todo el pensamiento de los productos de sus resultados vienen los trabajos en el 84 y el 85 porque eran profesores de la Universidad de San Juan y luego tenemos Enrique lo del Columbo y que es conocido por los diagramas de espacio y tiempo del Oro En el Instituto de Física de La Plata tenemos la presencia alemana de Will Bosley y de Richard Gantz luego por supuesto de Gaviola que estudió con Einstein y con Planck en Europa el que vino a dirigir el Observatorio Astronómico de Córdoba y tenemos por supuesto la influencia del físico triunfo en Brasil y en Argentina y en Venezuela cuando el Instituto Guillermo Ruggieri presentó su pésil aquí en 1965 en la audiencia estaba Guido Bens por ejemplo esa es otra gema del Instituto y recientemente pues tenemos el caso de Marina Huerta y Horacio Pacini que acaban de ganar el premio en 2015 de New Horizons por su trabajo de entropía en la teoría cuántica de campo claro ellos trabajan para el Centro Otómico Nueve Noche en Valseiro igual que Francisco Eranbrut que es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y se ganó el premio Aricosoft de trabajo por supuesto en Superfluidez el premio Aricosoft Price en Import Explicit en el 2003 y por supuesto ambos trabajan en el Instituto de Valseiro y el Instituto de Valseiro no existiría si poseo el sello que fue el que ese corazóncito ¿qué quiere decir para mí? Somos humanos Ah, bueno So can we know gracias por preguntar Somos humanos y cuando seguían Carlos Guilherme por la dimensión de de 1971 Gena de la historia de la física de autonomía en América y ahora viene lo que se ha ido entonces en Estados Unidos tenemos a Juan Maldesena física de Erick en Princeton el trabajo importante de Río Fálico en materia condensada en Berklin Carlos Ayac de Fermilab quien dirigió parte importante del observatorio Piero Yen en México en México de Nanosciencia en la Universidad de Pennsylvania tenemos Mauricio de Verones luego a José Yacamar en la Universidad de Texas de San Antonio en Brasil en Física Biológica tenemos José José estaba en la Universidad de San Diego junto con dos científicos más y la Universidad de Rice fue en su calle limpia se fue con 15 millones de dólares y reclutó a los tres investigadores de física biológica de la Universidad de San Diego y se los llevó a la Universidad de Arras le montó laboratorios nuevo y le dio presupuesto nuevo para universidad luego tenemos Carlos Pajarau que es conocido por el memory chip de ferromagnetismo de tecnología de Venezuela por supuesto tenemos a Franco Nori y quantum computing que está entre Japón y la Universidad de Michigan tenemos por supuesto la electropreo de Scott y la biocontopía electrónica de Fernández Morán y en Canadá pues tenemos a Freddy Cachazo que en el 2004 ganó el premio a New Horizon en dinámica de fluidos tenemos a Cristina Mor Cristina Mor es realmente la ingeniería mecánica de la Universidad de Bolívar ella actualmente es la decana de la facultad de ciencia aplicada en la Universidad de Toronto y en Argentina pues tenemos física teórica y filosofía de Mario Bunger Mario Bunger no sé si ustedes lo conocen pero Mario Bunger tiene 95 años Mario Bunger responde su corredor electrónico me lo ha respondido a mi nosotros no decimos porque yo estoy escribiendo sobre Calder y un profesor argentino me ha dicho quien sabe más sobre Calder es Mario escríbale y yo escribí porque yo tomé un café y al regresar y tenía la respuesta que más luego tenemos el periodo de 1900 2015 que es el periodo actual nuestro que en principio lo llamé el nuevo milenio pero realmente es el periodo de la ciencia grande de la física grande de Latinoamérica en 1960 62 era la época de organizarnos algunos de estos nombres que ustedes han escuchado el mexicano Moshinsky estaban organizando la física en América Latina pero ahora tenemos el sincotron luz en Brasil un sincotron de 1.37 GES con 15 líneas de luz y tienen actualmente uno en construcción de 3 GES que es usado por 2700 científicos por año 20% de extranjeros hay 100.000 estudios 250 aplicaciones por año y servicios que afecta servicios a la industria luego obviamente tenemos el proyecto Ander de las partículas en donde tenemos alguien aquí que participa José López y es un trabajo de colaboración de varios países de la región perdón 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 es una pequeña construcción del proyecto de azopartícula no es un proyecto de ejecución es un proyecto que se ha planificado y que está esperando a que se construya el túnel para poder montar el laboratorio de manera que hay un anteproyecto de laboratorio pero todavía no se ha construido y es una colaboración de Argentina Brasil Chile y México el otro proyecto grande de la región es el proyecto Lago que es en Latinoamérica Observatory que se emisionó en el 2005 a científicos de nueve países donde está Venezuela y donde han trabajado José López y otras personas más el objetivo es observar los rayos galácticos y intergalácticos la física solar y la relación del rayo cósmico con el clima y además es un proyecto open source que genera toda la data y uno puede ir a ver la data y poder trabajar y hacer ciencia con los datos que es producido que es otra cosa que es parte del siglo XXI que es la ciencia aislada ya tiene cada vez menos pero sencillo conclusión un poquito larga y de lo siguiente esta locución es muy larga pero yo la escribí entonces me voy a permitir leer a modo de conclusión en un trabajo publicado en 1996 el físico explorador de la ciencia brasileña Reyes Cabral manifestaba en dos aspectos su preocupación sobre el desarrollo de las ciencias exactas en la región latinoamericana la preocupación en el cabral era sobre la utilización de los trabajos y los resultados producidos por los científicos latinoamericanos se acuerdan de la angustia etonómica y la tenemos sobre la utilización de los trabajos en los resultados producidos por los científicos latinoamericanos por parte de la comunidad internacional y respecto a la calidad de los trabajos producidos y sobre los efectos sociales y económicos de la ciencia exacta dentro de la región latinoamericana en base en base a lo expuesto a grandes plazos creo que en primer lugar podemos afirmar que la física y astronomía producida en latinoamerica ha hecho aportaciones importantes al conocimiento universal las cuales han tenido su reconocimiento internacional y que los resultados no solo han sido utilizados sino que incluso han sido también premiados es más hay antecedentes de uso de datos desde el siglo XVIII y XIX por ejemplo la cartografía celestial austral de la urografía antiga hasta las observaciones desde el inicio del Palaraliano y Juan Bernalzi y otros en el observatorio astronómico provisional instalado en Montevideo ¿se acuerdan cuando le hablé de la expedición de Malespina? bueno Alejandro Malespina instala un observatorio provisional en 1789 y los datos de esta observación fueron posteriormente utilizados por el físico matemático francés Urbain de Berriere quien descubrió el planeta Neptuno para encontrar las anomalías en la órbita de Mercurio resultados que fueron publicados en el tomo 8 de 1843 en el Jordan de Matemandí en un artículo titulado Investigaciones sobre la órbita de Mercurio y sus perturbaciones determinación de la masa de Venus y diámetro del Sol Por cierto el próximo tránsito de Mercurio es el 9 de 2016 En segundo lugar la física ha tenido efectos sociales y económicos cierto no tanto como quisiéramos pero ahora está el campo para que sea la física ha sido aplicada en la región de la salud por ejemplo la tomografía la resonancia magnética la biografía el uso de láseres en medicina en la industria como el caso de la relación del Instituto de Física de la Unicamp y Telebrás y las aplicaciones industriales del Cicrotron Rus brasileño y la física de las pastillas de Feliciano Sánchez Inés En Centroamérica la física ha sido aplicada en prospección de yacimientos arqueológicos y en el monitoreo de inclusiones salinas en acuíferos posteros para mencionar tan solo unos pocos ejemplos Creo que esto responde las inquietudes principales expresadas por el físico Reyes Cabral En la época colonial de la guerra de la independencia de 1500 a 1830 vimos a la física y la astronomía formando parte del debate intelectual con las virtudas de Sigüenza y Gómbora y el padre Eusebio Quino y tuvimos nuestro primer libro Física Especulante escrito y impreso en la región de Nueva España en 1557 Durante la época del sufrimiento de los nuevos estados de 1830 a 1880 la astronomía fue la reina de la ciencia exacta se hicieron grandes esfuerzos con muy buenos resultados aquí está el viaje a Japón de los astrónomos mexicanos por observar el tránsito de México en 1874 y la cartografía celeste austral de la 1-0 y fría argentina de 1879 en la época de la transición entre el siglo XIX y el XX América Latina iniciaba su idilio con las ideas positivistas estamos en la era de transición de la física newtoniana a la nueva física la cuántica de Planck y la relativista de Einstein el centro de excelencia en física en la región es la Universidad de La Plata en la Argentina con la llegada de los físicos alemanes Emil Bosch y Richard Gans quienes elevaron el nivel del Instituto de Física de la Universidad de La Plata a niveles similares a los que existían en Europa mientras que en el periodo de las dos guerras de 1914 a 1945 la región pasó a ser un receptor un tanto pasivo de los desarrollos europeos y extranurrienses y de la diplomacia en el conocimiento de Estados Unidos y Alemania sin embargo también existían las constituciones que dejó descubrimiento del peón y el efecto termo-geléctrico durante la época de la Guerra Fría de 1945 y 1990 Brasil y Argentina desearon lograr fabricar armas atómicas pero las circunstancias políticas no se han vivido no obstante de esos deseos quedaron en la región los rectores de la investigación y ahí están como ejemplo el R1 argentino y un poco como su hermano el R1 venezolano pasado este furor atómico ya en los años 60 fue la época de organizar la física a nivel regional la creación de la clase de las primeras escuelas latinoamericanas de la física y de varios éxitos como la propuesta de regularización dimensional de Giambagi y Guido Bonini y la representación bucle de Rodolfo Campini uruguayo junto con Antonio Trías catalán pero ambos profesores de la Universidad Simón Bolívar el nuevo milenio de 1990 al 2015 es la era de la gran ciencia los chileites Pegaso y Criasor de Ecuador de la teoría de las chimpayas de Miguel Kivri los proyectos de colaboración Lago en Progreso y Andes a nivel de este proyecto y de un auge en el reconocimiento de los físicos de la región el chileno Claudio Gusto los venezolanos Ana María Font y Fernando Férez Cordero los argentinos Francisco de la Cruz Paco como existe que lo llame Marina Huerta y Horacio Cassini y de los latinoamericanos que viven en el exterior como el argentino Juan Maldacena y el venezolano Freddy Cachazo visto en el tiempo de una perspectiva macro histórica la física latinoamericana progresa y ocupa un lugar destacado en el panorama de la física y astronomía internacional el futuro es profesorio aunque no sin dificultades le prometí que al final le quería mostrar como Francis Bacon si fue licenciado por los españoles esto que está acá es el frontispicio de su opus Historation Magna de 1620 y esto que está acá es el frontispicio del libro de Andrés García de 1660 y que es lo que tenemos acá ven cuando uno lee lee historia y estudia historia puede ver los detalles de estas cosas estos son los portales de Hércules los portales de Hércules significaba el que los modernos habían sobrepasado a los antiguos y en donde los modernos sobrepasaron a los antiguos si no es en Portugal y en España donde donde se siente por primera vez que la civilización ha superado a los antiguos en Ibero entonces por supuesto esto lo conmemora Andrés García de Céspeda en 1660 estos fueron libros que fueron traducidos al inglés y que era el reconocimiento de transigües de forma que con esto yo termino y les doy las gracias pero todavía tengo una cosita más que decirle así que espero irnos y no tiene que ver con la presentación porque la presentación realmente ha terminado tiene que ver con otra cosa y con lo siguiente como representante de los egresados ante el consejo de escuela quisiera plantear el próximo año celebremos el 50 aniversario de la tercera promoción del desado de física donde tenemos al profesor Manuel Martiaga que fue el profesor de electromagnetismo Niro Guillén que fue decano de la facultad de ciencia y como ustedes saben ahora del físico pasó médico y ahora médico y físico y otras cosas una vez de Luis Bernal de Villal que está vivo si ustedes han seguido mis 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 escritos yo yo me inicié con un proyecto que se llama la escuela de física que no conocí en donde trato de encontrar la historia de esta escuela y una de las cosas que me preguntaba era que había pasado con Verán entonces usando una metodología de trabajo que yo desarrollé que se llama Sondeo Histórico Digital para averiguar el perfil de vida de casi cualquier persona desde la web logré capturar toda una gran cantidad de información sobre el planta y de perseguirlo desde que salió de aquí hasta que terminó su doctorado de estado y sus dos trabajos siguientes y después le perdí la pista y escribí un ensayo que se llama Donde Está Peralta resulta que al poco tiempo Peralta alguien le dice a Peralta que está en un sitio en Australia de los más buscados de los bandidos más buscados del mundo y él dice que no puede ser puede ser él y va y efectivamente dice porque ese es mi nombre completo entonces claro él allí consigue cómo contactarme me contacta y me dice todo lo que usted dice allí si es verdad y Peralta está vivo y este es París está jubilado y bueno este José Romero falleció mi tutor Guillermo Ruggieri también fallecido y Ricardo Tascón también fallecido próximamente en los pocos en pocos días no más de tres no sé si ustedes saben pero tuve un problema la semana pasada todos mis trabajos fueron borrados de ensayos por un ataque que yo no sé no sé de dónde vino a lo mejor mi trabajo sobre living pudo haber tenido esa relación bueno no sé lo cierto fue que todos los trabajos desaparecieron y estoy en el proceso de recuperar y eso me ha me ha retardado un poco pero próximamente sale el ensayo sobre la vida de Ricardo Tascón de León que es uno de los empezados de 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 esa promoción y finalmente está lista mi biografía de Guillermo Ruggieri que se llama Guillermo mi tutor la vida del físico teórico y elista en el ciencio venezolano Guillermo Jesús Ruggieri de Coa acá en esta sala que llegó su nombre vista por uno de sus estudiantes con la ayuda de su familia amigos y colegas le faltan algunos pequeños ediciones pero está listo la idea que yo quisiera es que se publique el próximo año en alguna sesión de homenaje a él en el marco de la celebración del 50 aniversario de la promoción de 1965 y ahora sí muchas gracias aplausos 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 bueno pregunta lo que quieras pregunta no una pregunta yo te digo lo del lo del libro ahorita el año que viene el sello editorial de la facultad, no sé cómo están pensando editarlo y el financiamiento, porque ya tenemos financiamiento y sería bonito que se diera como el señor... Bueno, me estás preguntando de cómo estás pensando editarlo. Yo soy una persona online 2.0, entonces esto está escrito para ser, en este momento, está escrito para ser convertido en el mismo PDF, que están colgados en algún sitio en la web, y hay botones de enlace, tú por ejemplo, le puedes dar un enlace y puedes bajar una gran cantidad de los papers originales de Guillermo Ruggiero. Si yo me llevo eso al papel, entonces hay algunas cositas que habría que hacer. Puede estar dentro del sello y puede ser digital. Perfectamente. Mira, yo no he pensado, o sea, no tiene... Pero es el sello. No, claro, claro. No, no, por supuesto. O sea, está allí. Tampoco vaya a pensar que un libro de cincuenta páginas, de doscientas páginas, en este momento tiene como sesenta o sesenta páginas. Y bueno, es lo que yo creo que es parte de mi conclusión como representante de que he regresado a la historia de este pueblo. ¿Qué es mi amor? El otro, Rafael. El Nori, tú dices que está en Estados Unidos. Yo pensaba que estaba en Argentina, en Japón. El tiene... Trabajó creo que con Álvaro Ruggiero. Yo no, yo no, yo no, no, no tengo claro... Él fue estudiante de Álvaro de la... Sí. Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo claro cómo, cómo es que él divide su tiempo. Pero él es profesor en la Universidad de Michigan y él es profesor en un instituto en Japón y está en Japón, pero él, este, él no ha roto su vinculación con, con la Universidad de Michigan, pero de hecho, él, este, yo le envié un correo y él me dijo, no me envíen un correo en la Universidad de Michigan porque ya lo está haciendo los veo, este, está ahí, está en algún sitio, me imagino que lo voy a estar en un libro, absence, este, extendido, este, pero formalmente sigue siendo parte de la Universidad de Michigan. Este, ya que usted va a empezar con la cosa de Iberia, ¿no?, de la institución de Iberia y aquí, además, que me ha metido un meso, pero no es exactamente todo lo que se refería en el seminario porque es más directamente en Latinoamérica, pues evidentemente la que se refería sobre nosotros es muy importante. Este, yo había añadido una cosa que me parece que es obvia, que a veces no se enfatiza, ¿no?, que a lo mejor un poco es el que a veces se imagina lo experimentado, ¿no?, que siempre las contribuciones se daban lo teórico más importante, porque siempre se reconoce, ¿no?, que la tierra era redonda, etcétera, etcétera, pero eso se había discutido históricamente hace mucho tiempo, pero realmente, como algo se ve en el conjunto, pero me parece que no lo enfatiza completamente. Una, yo diría que súper importante es la contribución esa de que, de ratificar pues que la tierra era redonda y es que al final, en la práctica, en la práctica, lo hace Colón. Y yo diría a otro más olvidado, que es Magallanes. Magallanes fue el primero que le da la vuelta al mundo, que de verdad no ratifica que la tierra es redonda, porque Colón no lo hizo. O sea, le da la vuelta completa al mundo y eso me habló muy importantísimo, porque te da una patoa que sí era redonda de verdad. El aporte a la ecografía y a la evolución de la ecografía, es una de las cosas más importantes, los aportes que ha hecho Iberia, no solamente España, sino Portugal. Incluso los estudios de discriminación de en la ecografía y en la ecografía y en la ecografía. ¿Qué es lo que pasa? Es que algo que yo no mencioné porque nos lleva a otra dirección. Que la historia de la ciencia ha sido escrita por los enemigos históricos de España. Ha sido escrita por los ingleses, por los franceses y por los italianos, que todos eran enemigos de España. Entonces, cuando cuando yo le presento a los estudiantes esa narrativa, la narrativa de la revolución científica, la narrativa de la gran tradición, entonces yo no tengo forma de cómo incluir España. Y acuérdense que la revolución científica está atada a la modernidad. Entonces, el uso de la revolución científica, si yo saco a España, quiero decir que los españoles y los imbéricos no son modernos. Y políticamente eso es algo que me convenía. A los españoles, a los ingleses, a los alemanes, a los holandeses, a los franceses y a los italianos. Entonces, esa es la narrativa dominante que nosotros tenemos. Lo que nosotros no debemos hacer como latinoamericanos, ¿verdad? Es usar la misma forma que nos enseña la historia de ciencia en los países de los sabores que lo debemos usar nosotros, ¿no? Ahora bien, esta narrativa, esta gran tradición, es algo que va a cambiar. Si tú le das 20 años a la historia que yo acabo de contar ahorita, va a ser la historia que todo el mundo va a estudiar. Y eso tiene que ver con la demografía. Tiene que ver con la demografía hispana en los Estados Unidos. Antonio Barrero Osorio, colombiano, profesor de historia en Poli y el universo. Emisar en Iguerra, ecuatoriano, profesor de historia en la Universidad de Texas, que son gente que están estudiando la historia de la ciencia de Iberia y de la región. Entonces, ya el mundo sabe que la historia de la ciencia es incompleta si no se incluyen los aportes de Iberia. En los próximos 20 años, va a existir nuevos libros de textos, y esos nuevos libros de textos van a incluir el aporte de nuestra región al acervo mundial de conocimiento en la ciencia de Iberia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.